Hola mis Curlis, mi nombre es Carmen Mange y soy la creadora del blog Curly Mange, de acuerdo, de este universo en el que hablamos de motivación, belleza, estilo de vida, cabello y todo lo que nos pasa a las mujeres afro y que creo que es importante, de acuerdo, a veces lo que hacemos es dar soluciones, otras veces lo que hacemos es dar ayuda, escucharos también, entonces, y yo sé que muchas de vosotros pues estáis pensando en iros a trabajar fuera, yo me fui a trabajar a Holanda, ¿vale? Y me encontré, cuando fui a trabajar a Holanda, que madre mía, tenía muchas preguntas, muchas dudas, que las ETTs no me solucionaban o que, claro, yo tenía que buscar muchísima información sobre cómo viajar, dónde iba a estar, el alojamiento, el transporte, el billete, cómo gestionar todo aquello, ¿no? Entonces, todas estas dudas que yo me las fui solucionando poco a poco hasta viajar a Holanda, trabajar, pues mira, cuando volví pensé, madre mía, es que habrá muchísima gente como yo, lo que voy a hacer es toda esta información, es ponerla en un ebook para que las personas, cualquier persona, no solamente la gente de Universal, pero cualquier persona, o sea, este ebook es para cualquier persona que decida ir a trabajar a Holanda y que no sepa cómo hacerlo, ¿de acuerdo? O sea, cualquier persona, ahora me dicen en noviembre, diga, yo me voy a Holanda a trabajar, en octubre, del mes que sea, pero no tengo ni idea cómo hacerlo, qué tengo que hacer, cómo localizar la ETT, qué tipo de alojamientos tienen la ETT, qué tipo de trabajos puedo aspirar, según mi nivel inglés. ¿Necesito inglés? ¿Tengo que hablar Dutch? ¿O entiendo otros idiomas en el país, en los Países Bajos? ¿Cuánta ropa tengo que llevar? ¿Me van a dar alojamiento? ¿Necesito aprender a ir en bici? Pues todas esas preguntas o cosas que parecen súper simples cuando estás dentro del país, como qué tarjeta bancaria tengo que utilizar, qué tipo de transporte tengo que utilizar, de funcionar el móvil cuando llega ahí, todas esas cuestiones, o el seguro médico, ¿necesito un seguro médico? ¿Qué pasa si me pongo enfermo? ¿Cómo se lleva a una farmacia? O sea, son cosas que cuando tú estás en tu país de origen, o sea, tus amigos, tu familia, que no te das cuenta de ellos, sobre todo si eres joven, ¿vale? Pero este book no es solamente para gente joven, es para toda persona que decida, yo me voy a Holanda a buscar trabajo y necesito información. Y para esa información lo que he hecho ha sido todo lo que aprendí durante el tiempo que he estado en Holanda, todo lo que me sirvió a mí, más lo que me aportó páginas como Viajar por el Mundo, que es una página excelente, ¿vale? En la que también yo encontré mucha información, además de recopilar todo y escribirlo todo, lo he puesto en el ebook, he puesto cosas que parecen tan simples como, ¿qué tengo que llevar? ¿Ropa de cama? ¿No llevar ropa de cama? ¿En la casa habrá enseres? ¿No habrá enseres? Cosas como esas, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de ropa tengo que llevar? ¿Necesito llevarme, yo qué sé, un saco de dormir? ¿O qué mochila tengo que llevar? ¿O cuántas cosas tengo que llevar en la maleta? ¿O tengo que llevar una maleta grande, pequeña? Todas esas cosas están ahí dentro. ¿Cómo tengo que llevar la entrevista de trabajo? ¿O cómo gestiono el billete? ¿Qué pasa cuando a mí ya me han dicho que, bueno, me aceptan en el trabajo? ¿Tengo que enviarles a una prueba del billete para que ya efectivamente sepan que yo ya voy a ir? ¿O me la van a pedir ellos? ¿O quién me va a ir a buscar en el aeropuerto una vez que llegue a Holanda? O sea, preguntas como estas, que parecen, o sea, en días, pero cuando estás fuera y te pasa cualquier inconveniente, o sea, cualquier inconveniente, cualquier incidencia, te parecen una hecatombe. Por ejemplo, el que tú llegas al aeropuerto o llegues tarde y te cuestiones, vale, ahora, si no me vienen a buscar, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir yo sola a la agencia? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo se coge el metro en Holanda? ¿Cómo se llama la tarjeta de transporte en Holanda? ¿Necesito cargarla? ¿Puedo cargarla con mi cuenta bancaria? ¿Tengo que ponerle roaming? ¿Tengo que avisar a mi compañía telefónica de que voy a Holanda? ¿Cuánto tiempo puedo llevar o puedo estar utilizando el teléfono, mi teléfono español, no es que estoy en Holanda? Pues preguntas, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Pero no vais a encontrar en lo que es respondidas en el e-book y muchísimas más información, muchísimas más información. El e-book está en Amazon, ¿de acuerdo? Yo con esto no he pretendido hacerme millonaria, ¿vale? Solo me he pretendido ayudar a la gente, pero había que poner un precio, así que pues un precio súper asequible. Os voy a dejar el enlace para que veáis lo que es Amazon a descargarlo y ahora estaréis pensando, ¿y por qué tengo que comprarme este e-book? Pues es muy sencillo, porque te va a dar todas las respuestas y todas las cosas que las 7-3 no te dicen, pero que necesitas saber, eso totalmente. Y sobre todo que te va a aliviar, o sea, te va a ayudar a que no tengas el estrés que conlleva en viajar a otro país sin saber. O sea, vas a ahorrarte tiempo, el tiempo que yo estuve buscando, que tardé como un mes y pico hasta organizarlo, el tiempo eso te lo vas a ahorrar. Te vas a ahorrar dinero, porque ya no vas a tener que estar, o sea, a lo mejor comprándote ropa que luego ahí no vas a necesitar, que eso me pasó también a mí. O sea, te va a ahorrar lo que es energías, ¿vale? Y sobre todo vas a ir a tiro hecho, ¿de acuerdo? Entonces yo te recomiendo este e-book que está en Amazon, trabajar en Holanda, todo lo que las 7-3 no te dicen, pero necesitas saber. Y te voy a dejar lo que es un enlace, ¿de acuerdo? Para que tú puedas ir ahí, es una página donde yo he puesto todo lo que entra en el e-book para que tú te leas esto y luego para las respuestas te vayas directamente al e-book, ¿de acuerdo? Espero que os guste, espero que os sirva, porque la verdad que a mí, si yo hubiera tenido algo así, bueno, me hubiera ido al viaje muchísimo mejor. No me fue mal, pero me hubiera ido muchísimo mejor porque hubiera muchísimo más relajada, ¿de acuerdo? Y sin estrés, porque sabiendo lo que me iba a encontrar delante, es verdad que siempre surgen, a ver, siempre surgen algunas incidencias cuando viajas a otro país, pero si tienes la información que necesitas, afrontas todo muchísimo más tranquilo y con mucho estrés. Así que recordar, trabajar en Holanda, un e-book sobre todo lo que las 7-3 no te dicen, pero necesitas saber con toda la información, o sea que con él podrías prepararte el viaje en cuestión de dos o tres semanas, incluso menos, y estarías a tope. Así que un besito, nos vemos en el próximo video. Chao, os dejaré el enlace, ¿de acuerdo? Un besito, cualquier, bueno, cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda sobre este ebook, podéis escribirme a lo que sea en Instagram o iros a mi blog de Curly Mange o ponerse en contacto conmigo, lo que es también en mi página de libros, que es C. Saint-Omer, que también os voy a dejar el enlace. Así que un besito, chao y nos vemos.